Si yo soy tu hombre, donde quiera que estés amor, contigo estaré Pregúntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel Mi cuerpo es lo tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan, entre la niebla de las dos Si yo soy tu hombre, tu eres mi mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros dos somos verdad Si yo soy tu hombre, tu eres mi mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no, no hay mujeres en el mundo que consiga matar, una historia mi amor Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar, todo puede ser mentira amor, pero nosotros dos somos verdad Si yo soy tu hombre, tu eres mi mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no, no hay mujeres en el mundo que consiga matar, una historia mi amor La vida no, no hay mujeres en el mundo que consiga matar, una historia mi mujer, no hay mujeres en el mundo que consiga matar, una historia mi mujer No hay mujeres en el mundo que consiga matar, una historia mi mujer, no hay mujeres en el mundo que consiga matar, una historia mi mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Nacido soy tu hombre Y las palmas arriba No se escucha nada No hay muare en el mundo que consiga matar Una historia de amor Muchas gracias